La instantánea de este autobús en llamas fue tomada el miércoles tras la brutal agresión que sufrieron varios periodistas que viajaban en él en una carretera que une Ingusetia con Chechenia. Golpeados combates de béisbol, cinco de ellos tuvieron que ser hospitalizados. Los periodistas, un noruego, otro sueco y cuatro rusos, habían sido invitados por el Joint Mobile Group, una filial de la ONG rusa Comité para la Prevención de la Tortura, cuya sede en Ingusetia fue atacada y saqueada ese mismo día. Este clima de represión y miedo tiene como telón de fondo el próximo final del mandato del presidente checheno, Ranzan Kadyrov, quien dirige la república con mano de hierro y goza de un apoyo sin fisuras del Kremlin. A pesar de que ha manifestado su deseo de dejar el poder, el presidente ruso Vladimir Putin ha anunciado que lo volverá a proponer para que se suceda a sí mismo el próximo mes de abril. Se da la circunstancia de que la sede del Joint Mobile Group en Grozny, capital de Chechenia, fue atacada en junio del año pasado.